En estos días hay una decisión que se ha conocido del gobierno que está comprando un lote de 50 tanques de combate rusos por 80 millones de dólares. Vos fuiste militar y estuviste supongo en la guerra en los años 80. ¿Qué opinas de ese gasto que se está haciendo ahora? Bueno, voy a hacerte esto. Hasta donde yo conozco lo que está haciendo el ejército es renovando la flota. Las unidades de combate especial, en este caso los tanques, aviones, helicópteros, lanchas, no solamente se vencen por el uso, sino por el tiempo. Y ya pasaron más de 30 años que la técnica no ha sido renovada. Si es donada o es comprada, eso lo desconocemos todos, pues creo yo, ¿verdad? Pero sí, anteriormente, cuando yo estuve allá en el porvenir, en los años 82, 83, cuando la Contra se refugiaba en Honduras, Honduras adquirió dos batallones de tanques, o sea, estás hablando de 72 unidades. Y que esas unidades prácticamente ellos cada cuatro años han estado viniendo renovándolas, su técnica, motores, equipos. Y un tanque de esos, que a ellos les costaba tal vez 1.8 millones, ahora anda por los 16, 17 millones de dólares un tanque. Y los más modernos que ocupan Inglaterra, Francia, Alemania, andan por mucho más del valor de esta. Yo creo que esta fue una donación de algo que había allá en la Unión Soviética, que llegó, me imagino, el general Avilejo o algún funcionario, y le dijeron, llévatelos para allá, pues, como sucedió con los buses. Los buses rusos fueron nombrados prácticamente por la Unión Soviética, pues. Bien que mal, pues, ahí están los buses. ¿Puena Isidora? Para mí no, a mí no me parece bien todo eso. No sabemos, pues, cómo depende si son comprados, si son, o si son regalados, como dice, pues, aquí mi amigo, ¿verdad? Pero eso a mí, no, para mí no va bien, porque si son comprados, yo creo que esa plata debería de ir a los hospitales, para hacer albergues para un montón de ancianos que andan aquí nomás, aquí en Metro Centro, va a haber un montón de ancianitas pidiendo limosna, pidiendo limosna, y tal vez no tienen ni techo, y no tienen, los hijos no tienen trabajo y tienen que andar ahí con sus hijos, mujeres ahí con sus hijos. Hay falta para las escuelas también, la buena comida, porque, mire, ahí en la escuela les dan frijoles que son duros, pasan tres días y cuatro días cociéndolos, y eso no se van a comer los niños de la escuela. Yo creo que esa plata debería de ir para la educación, para la comida de los niños que uno le hace, a ver si nos mandan esos frijoles duros, bueno, y también más para la salud también, porque hasta se mueren ahí los enfermos en los hospitales, porque por falta de medicina. Isaías, ¿qué piensa usted? Yo creo que hay otras cosas más importantes que comprar tanques, por ejemplo, debería de comprarse con esa plata, se puede comprar 80 equipos de radioterapia para combatir el cáncer de la gente que está muriendo de cáncer. Debiera de invertirse esa plata en aquellos enfermos de IRC, de infecencia renal crónica, y que lo han dejado desprotegido. La otra cosa es que considero que también eso hubiera ayudado a mejorar el salario de los maestros, esa inversión que están haciendo. Que si es donación, hay una larga, hay una larga experiencia, que recuerdo que cuando doña Violeta triunfó, Rusia vino a cobrarnos las donaciones que nos hacían en los años 80, y yo le digo porque yo también fui del servicio militar, estuve en la vida militar en los años 80, yo no estoy de acuerdo en que se compre equipo para la muerte en vez de comprar equipo para la salud.